¡Hola amigos! Aquí va el plan reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Transformers Armada Hotshot con Jolt. Así es amigos y después de muchos años de búsqueda, por fin tengo esta bonita figura en mi colección. Y bueno, como saben algunos de ustedes, la serie de Transformers Armada, así como la línea de juguetes, es una de mis favoritas, la verdad. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la video review? Bueno amigos, pues aquí podemos ver a este Hotshot con este Jolt, que es su minicom oficialmente. Y bueno, recordarán que dentro de la serie de Transformers Armada, este Hotshot es como el joven aventurero, el que no tiene experiencia. Pero dentro de la serie va madurando poco a poco hasta que ya prácticamente se vuelve como el segundo al mando después de Optimus Prime. Pero bueno, después de haber dicho esto, ahora sí vamos directamente con la review y vamos a empezar con su minicom, que es este Jolt. Así que vamos a hacer por un momento de lado este Hotshot. Y bueno, pues aquí tenemos a este Jolt, que es este su minicom, que es un pequeño helicóptero muy bonito. Obviamente el color que dominan la figura es el color guinda, seguido con una gama de colores grises y nada más. Como saben los minicoms tienen una transformación muy sencilla, pero también este Jolt tiene una función muy particular con este Hotshot. Así que lo regreso rápidamente y bueno, como saben, tiene aquí unos pequeños puertos los cuales se pueden conectar. Y una vez que hacemos esto, bueno, teóricamente se activa una función, pero en Hotshot esta función no se activa sino hasta que está convertido en modo robot. Bueno, dentro de la serie, este Jolt siempre se colocaba de esta manera con este Hotshot para poderle dar un poco de velocidad extra o por decirlo de alguna manera lo hacía volar mentáneamente. Si mal no me acuerdo. Y bueno, pues ahí podemos ver que la hélice rota bastante bien, vean nada más, que bonito, sinceramente. Y bueno, ya una vez checando esto, ahora sí podemos proceder a transformar a este Jolt. Bueno, pues transformarlo, muy sencillo, como saben los minicoms siempre se destacan por ser muy fáciles de armar. Así que lo que vamos a comenzar por hacer es que vamos a bajar toda esta sección de aquí. Vamos a hacer esta de esta forma, que van a ser sus pies, ahí ya estamos viendo la cara de Jolt. Lo vamos a separarlo y ya toda esta sección de la cola del helicóptero la vamos a bajar, que va a ser parte de su pecho. Y ahora ya nada más bajamos estas partes, que son parte de sus tanques de gasolina. Y una vez hecho esto, ya tenemos a este Jolt total y absolutamente transformado. Y la verdad se ve bastante, bastante bien. Aunque realmente por su transformación y su diseño es un poco difícil de que esté estable, porque a la primera se caen. Ya vieron, se cayó a la primerita. Pero bueno, ya una vez viendo a Jolt, pues que les parece si comenzamos ahora sí con este Hot Shot. Bueno amigos, transformarlo, muy sencillo. Y antes de convertirlo, porque ya se me está pasando, pues bueno, podemos ver que Hot Shot es un muy bonito vehículo deportivo. Se ve un poco clásico a la vez. Ve y también podemos ver que el color dominante en la figura es el color amarillo, seguido de una gama de colores metálicos bastante interesantes. Podemos ver que el parabrisas y las ventanas laterales están en un azul metálico, al igual que esta parte donde van los faros. Que el azul metálico es un poco más claro. Al igual que el de la parrilla, podemos ver que la parte de la defensa está pintada, bueno, es en color negro. Y podemos ver que tiene sus faros en color rojo. Y bueno, podemos ver que el engine también sigue la misma gama de colores que la parrilla. Un color azul metálico un poco más claro. Podemos ver que sus ruedas son en color negro, al igual que los rines, también están pintados en un color azul metálico bastante tenue. Y bueno, podemos ver que también hay una pequeña franja de color negro en la parte de abajo de este Hot Shot. Y obviamente podemos ver que los faros también están pintados en color rojo. Y bueno, podemos ver que en esta parte se encuentra el escudo Autobot en un alto relieve. Muy, muy bonito. Bueno, y bueno, como saben las ruedas de mis figuras, de mi Hot Shot, giran bastante bien. Bueno, ahora después de haber visto ya el modo vehículo, ¿qué les parece si ahora sí procedemos con la transformación? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a apretar aquí el engine para que nos libere lo que van a ser las partes de los pies, que son también parte de la defensa. Ahí está. Y una vez hecho esto, vamos a retirar el engine porque nos va a estorbar. Bueno, una vez que hacemos esto, vamos a separar. Vamos a dejar un poco la toma para que ustedes puedan apreciar. Y una vez hecho esto, vamos a separar estas partes de aquí. Bueno, ya se separaron, no tenía que haber pasado así, pero bueno, ya pasó. Y vamos a separar las puertas que están en una doble bisagra. Y las vamos a hacer de esta manera, así y así. Una vez hecho esto, vamos a bajar esta sección del vehículo. Y una vez hecho esto, lo que es la parte de arriba del vehículo. Le da un poco la toma. Una vez hecho esto, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a agarrar estas partes que también están en una doble bisagra. Las vamos a colocar de esta forma, así y así. Y ahí ya se estaba adelantando una parte. Y una vez hecho esto, vamos a colocar de esta manera lo que van a ser sus brazos. Una vez hecho esto, las vamos a rotar de esta manera. Así y así. Y ahora vamos a rotar lo que van a ser sus pies. Ahí está. Y ya casi para finalizar, vamos a levantar esta pequeña tapa que cubre su cara. Y amigos y amigas, ya tenemos a Hot Shot Total y absolutamente transformado. Y déjenme decirles que a mi particular punto de vista y opinión, la verdad me agrada mucho la figura. Bueno, pues aquí tenemos su engine, que teóricamente es su arma, pero desafortunadamente no la sostiene en ninguno de sus brazos. Así que podemos colocarla en la parte de su pecho. El engine puede funcionar con su pecho. Y pues le da más personalidad. Y bueno, como saben las figuras de Transformers Armada. En el caso de Hot Shot, pues esto no aplica en modo vehículo. No tiene una función en... Bueno, no se activó un gimmick en su modo vehículo, pero sí en su modo robot. Así que vamos a regresar rápidamente a Jolt, a su modo vehículo, para que puedan ver cómo se activa esa pequeña función que tiene este Hot Shot. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos a Jolt totalmente transformado. Y bueno, este... ¿Qué va a pasar? Pues bueno, aquí en esta parte está el mecanismo, el cual va a disparar automáticamente el eje, lo va a elevar. Y automáticamente que se eleve el eje, este va a rotar y va a disparar automáticamente el misil. Así que, ¿qué les parece si vemos cómo se hace esto? Vamos a tomar a este Jolt, lo vamos a colocar aquí, en el puerto. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a ver cómo sale disparado. Ok. Ahí va. Una, dos, tres. Ahí está. ¿Ya vieron? Un movimiento muy rápido. Me gustaría hacerlo de frente, pero el cojete saldría... El misil saldría disparado hacia el frente. Y la verdad lo podía extraviar en el proceso. Y no me gustaría que eso sucediera. Bueno. Pues ahí está. Y sinceramente, pues, es bastante divertida la figura. Bueno. Articulaciones, pues, debido al mismo diseño de Hot Shot, está brutalmente limitado en cuestión de las articulaciones. Solamente puede subir los brazos, tiene articulación en los codos, como pueden ver. Este, gracias a una serie de ball joints que tiene, este, en el... En las piernas. Puede subir, puede ser para atrás los pies, puede levantarlos lateralmente. Este, tiene articulación en la rodilla, pero igual es esta muy limitada. Y la posabilidad también es muy, muy limitada. Pues, bueno. Recomendar la figura. Pues, sí, amigos. Yo recomiendo la figura ampliamente. Pero solamente para aquellos que son seguidores de Transformers Armada. Porque, la verdad, el problema con la figura de Hot Shot. Es que es una figura casi ornamental. Poco posable. Pocas articulaciones. Pero, si son fieles seguidores de Transformers Armada. Esta figura realmente les vendría muy bien. Eh, si no se pueden hacer de esta. Pueden conseguirse la figura de Hot Shot que salió para la línea Transformers Generation. Está mejor actualizada. Tiene mejores articulaciones. Eso sí, no tengo la figura. Pero, ya he visto algunas reviews. Y, bueno. Pues, como siempre digo. O sea, si a ustedes no les gustó la serie de Transformers Armada. Pues, como siempre digo. No malgasten su dinero. Y déjenla pasar. Bueno, amigos. Pues, esperen las próximas reviews. Así que, este fue Hot Shot con este Joe. Y, sin más que decir. Overprime fuera. Bye. Hot Shot. Joe. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.